¡Vean la síntesis de todos los sucesos de Fusagasugá y la región! ¡Aquí comienza FTV Noticias! ¡Cuerpo de bomberos de Fusagasugá preparados para la Semana Santa! ¡Nuevo caso de carino arrollado por conductor que no respondió tras el suceso! ¡El torneo nacional FWE se realizará en Fusagasugá y tiene fecha establecida! ¡Varias capturas por hurto de delincuentes armados en los últimos días! ¡Si usted tiene experiencia en alguna labor podría certificarse en el SENA tras un sencillo proceso! ¡Evasores de impuestos están renunciando a ser colombianos para no pagar! Esta y mucha más información solo por FTV Noticias Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de FTV Noticias Ya inicia la Semana Mayor con el Domingo de Ramos Por eso desde hoy las entidades de riesgos y emergencias están preparadas Para recibir a los turistas y también para acompañar todos los eventos que se vienen durante la Semana Mayor Empezando por el Cuerpo de Bomberos de Fusagasugá En la Semana Mayor se desarrollan las más importantes actividades religiosas del año para los católicos También se realizará en la ciudad la Exposición Nacional de Orquídeas Y se aumentará el flujo de vehículos por el corredor vial debido a la semana de receso en las instituciones educativas y algunas empresas Por esta y otras razones el Cuerpo de Bomberos del municipio se encuentra preparado para realizar sus labores durante la Semana Mayor Sí señor, efectivamente estamos preparándonos ya o estamos preparados para tener la Semana Mayor En el día de hoy arranca el plan eso en donde se desplazan por la semana que les dan de Semana Santa a los estudiantes Hay bastante transcurrido de vehículos y entonces estamos atentos en el corredor Ver a cualquier situación que se presenta un llamado de emergencia Estamos desde la estación presto a atender cualquier situación que se presente Por los temas de Semana Santa y otras actividades El día martes se desarrolló una reunión en Secretaría del Gobierno Tratando los temas de lo que es la procesión al Alto de la Cruz Lo que es la Semana Mayor en las diferentes iglesias de aquí de Fusagasugas Las siguientes capillas, digámoslo así, en la iglesia central Entonces se desarrollaron unos temas importantes de acompañamiento para los desfiles El recorrido que tiene la procesión en lo que es viernes, jueves, viernes, sábado Para estar pendientes con un vehículo y personal calificado para tener cualquier emergencia que se presente En las diferentes capillas y la iglesia central También tenemos la exposición floral, la feria floral también que se va a desarrollar en el parque principal Una parte y la otra parte en el Pueblito Fusagasugueño También tenemos igualmente implementado el tema de atención a cualquier situación que se presente Hacerle acompañamiento a la Secretaría de Cultura Y pues con la gestión de riesgo también está circulada la situación Y con otros organismos de socorro también se articuló ahí Y con la Secretaría de Gobierno pues estamos ahí pendientes de cualquier situación que se presente Bueno, también queremos hablar sobre el cumpleaños, 49 años de bomberos ya en Fusagasugá Y los saludos que mandaron en diferentes redes sociales Y también por los medios de comunicación al Cuerpo de Bomberos Satisfactoriamente son ya 49 años de servicio Sí, efectivamente ya estamos cumpliendo 49 años de fundada la estación de bomberos En Fusagasugá y pues se hizo la lectura de la primera acta de las personas que fundaron Y recordar si son recorderis de las personas que llegaron aquí a fundar bomberos En el caso del sargento de Heredia que fue el que trajo la idea de Tarzal Valle Un sargento que venía de allí, pues organizó un grupo de muchachos Los cuales se comenzaron a trabajar aquí Entre ellos mi mayor Rubelio Romero que en paz descanse Otros personajes que pues tenían hasta desaparecidos Y los personajes todavía que quedan, mi cabezano que toda integra la estación Y a Rafael Díez Kimballo y otras personas que no me acuerdo en el momento Que todavía están vivas y hacen parte de la reliquia de la estación Prácticamente el archivo de esos años todavía están por aquí y nos acompañan Quiero darles un saludo especial a estas personas Y en general a la comunidad Fusagasugueña por el respaldo que nos tienen Y el afecto que nos tienen a nosotros los bomberos Pues hemos sido una estación o un cuerpo de bomberos destacado en los 49 años Prestando diferentes servicios de emergencias, cualquier calamidad que se presenta Servicios sociales, seguimos prestos a atender aquí cualquier situación Mañana tenemos a las 8, a las 10 de la mañana Tenemos una misa acá por las personas desaparecidas El minuto de silencio, los actos protocolarios, el himno nacional El himno de Cusagasugueña, el himno del bombero Y pues vamos a hacer unos pequeños reconocimientos a los bomberos acá Pues no nos alcanza para más Entonces vamos a hacer eso sobre las 10 de la mañana Con las personas que nos quieran acompañar aquí Y nuevamente se presenta un caso En donde un conductor arrolla a un perro Y después se va sin responder por sus actos Nuevamente un conductor arrolló a un canino y no respondió Tal como se ha registrado en varias ocasiones en Fusagasugá El incidente se registró en el barrio Santander de la Comuna Norte Y en esta ocasión fue a causa de un conductor de transporte público Que según manifiestan los testigos al parecer No notó la presencia del canino o tal vez lo arrolló voluntariamente Ya que al ser increpado por la comunidad se detuvo por un momento Pero después continuó sus recorridos sin importar el estado del animal Que finalmente tuvo que ser llevado al veterinario a causa de las graves heridas Efectivamente el día de ayer Hacia la 1 y 44 del mediodía Las cámaras de seguridad y vigilancia del sector Registraron el atropellamiento Se puede decir que deliberado de un canino En el sector de la calle tercera Entre carreras segunda y tercera La denuncia pública Consideramos que debemos hacerla Para llamar la atención de las empresas Transportadoras Las empresas de servicio público Para que seleccionen mejor su personal No es la primera vez que esto sucede Aquí en el sector En donde de manera Pues digamos que descarada Después de cometido el hecho Salen los conductores y se van Y no responden Nosotros como encargados de los temas de seguridad Y convivencia En el sector Pues hacemos este llamado De manera cordial Inclusive a los entes de control A la misma fiscalía Que tome nota de estos hechos Que se han vuelto repetitivos Y que causan pues Mucho digamos dolor En las familias A las cuales les son afectadas sus mascotas Especialmente los niños Y teniendo en cuenta Según las imágenes Que este animalito Este canino Estaba acompañando a una niña Que se encontraba en una tienda Entonces La cuestión Como tal Consideramos nosotros Que debe No debe pasar desapercibida Que deben haber medidas Respecto a este tema ¿Qué pasó con el animalito Después de que fue atropellado Por este vehículo? El animalito Queda revolcándose del dolor En la mitad de la vía Efectivamente Le afectó dos Paticas Una la fracturó Y hubo que acudir A los servicios De urgencia veterinaria Con cargo A personas de buen corazón Que colaboran Con esto Y que pues Les da Mucha lástima Digamos Ver un animal Sufrir De esta manera Porque el animalito Gritaba Desesperadamente Y acudimos A la urgencia veterinaria Con cargo Pues como le digo Ya A personas Que de buen corazón Que en estos casos Nos han colaborado El costo Fue elevado El animalito Presentó herida abierta Y presentó fracturas Vamos a una primera pausa comercial Los dejo con los indicadores económicos De hoy Al volver Hablaremos de un torneo nacional De deportes modernos Que se realizará En Fusagasugá ¡Gracias!